Hola que tal, hoy venimos con Candela, hoy venimos fuertes porque te voy a explicar como puedes ganar dinero con el metaverso Que es el metaverso, como funciona el metaverso y ojo, como puedes trabajar en el metaverso que ya se están creando muchos trabajos De hecho te quiero mostrar una noticia El metaverso de Facebook creara hasta 10.000 empleos en toda la unión europea para trabajar en el metaverso Esta noticia salia hace unas pocas semanas, pero vamonos a la pagina de Nike Porque ahora mismo Nike se esta volviendo loca por contratar gente para que trabaje en el metaverso De hecho tu ya puedes solicitar este puesto de trabajo que te da todos los detalles y esta es la pagina oficial de Nike Pero no es solo eso, sino que inclusive ya hay una pagina web donde tu puedes estar buscando trabajo en el metaverso Donde tu puedes tener un trabajo online desde tu casa, digital, virtual en el metaverso De hecho si te vas a la pagina se llama The Metaverse Jobs Y aquí puedes ver todos los trabajos que ahora mismo ya hay por el metaverso Para que tu puedas empezar a ganar dinero trabajando online en el metaverso Pero esta esta siendo solo una de las formas de las muchísimas que hay para ganar dinero con el metaverso Hoy te voy a explicar que formas tienes para ganar dinero, como funciona, como puedes beneficiarte Y empezar a generar ingresos gracias al metaverso que es algo que viene fuerte Y muchos ya hablan de que sea el nuevo Bitcoin Muchos ya hablan de que es como si estuviésemos en 2010 Hace 11 años atrás, 12 años atrás cuando el Bitcoin recién estaba arrancando Así que te interesa saber que es el metaverso hasta el final Para no perderte nada de todo lo que se viene para este mundo Así que vamos a ello que este vídeo viene cargado de candela Vamos a ello Antes que nada te quiero decir que en este vídeo te voy a mostrar de forma transparente, detallada Todo lo que he ido descubriendo en el metaverso y lo voy a compartir directamente contigo Yo no soy un experto, pero si que he podido estar investigando y he podido estar probando Distintas plataformas que trabajan directamente con el metaverso Y esto te va a interesar bastante Así que la pregunta principal que te debes estar haciendo es Marc, ¿qué es el metaverso? Bueno, el metaverso es muy simple de explicar Hay personas que te lo explican con mucha complejidad, con muchos tecnicismos Y esto al final es muy simple de explicar El metaverso no es más que la vida que tenemos hoy en día El mundo que vivimos hoy en día plasmado a una pantalla digital Entonces, ¿qué se puede hacer en el metaverso? El metaverso al final tú puedes hacer todo lo que puedes hacer en la vida real Pero lo puedes hacer en un mundo que tú mismo has creado Donde tú puedes tener tus propiedades Donde el mundo que tienes a día de hoy lo tienes plasmado digitalmente Y es algo muy curioso porque tú puedes crear tu avatar Si imagínate que tú quieres ser astronauta Y era tu sueño desde pequeño y por X razón no fuiste astronauta Pues tú en el metaverso podrás ser astronauta Podrás tener un avatar donde seas astronauta Te vayas a hacer ciertas misiones Y puedes hacer lo que harías en la vida real Siendo astronauta Pero en el metaverso Ahora bien, todo esto va a ser posible gracias a la realidad virtual Y a la realidad aumentada Tú vas a tener unas gafitas Que seguramente quizás ya hayas visto Que esas gafitas a ti te van a servir Para poder estar en el metaverso Y vas a tener como unos manditos Que te hagan ser parte del metaverso Hay personas que están más a favor de esto Hay personas que están más en contra Yo personalmente creo que eso hará perder quizás un poco la humanidad Quizás un poco la sociedad de poder interactuar todos los días El hecho de estar en tu casa 8 horas con unas gafas Hay personas que de repente no les va a gustar tanto Pero nos guste o no Es el futuro y nos tenemos que adaptar De hecho hemos podido ver como Mark Zuckerberg Se ha vuelto loco Incluso cambiando el nombre de Facebook a meta Y ya está creando su propio metaverso Están invirtiendo millones y millones y millones de dólares En crear todo eso Y al final cuando las grandes fortunas de este mundo Se enfocan en algo Es porque el mundo va dirigido hacia ahí Nos guste o no Vivimos en un mundo donde nosotros La mayoría de los mortales Somos peones Y tenemos que adaptarnos a lo que pasa en el mundo No podemos controlar lo que vaya a suceder Pero sí que podemos adaptarnos Y muchas veces sacar beneficio De lo que pueda ir sucediendo Y adaptarnos para poder avanzar Y tener los mejores beneficios Hay distintos metaversos Como puede ser Sandbox Como puede ser Decentraland Como puede ser Two Earth Como puede ser OVR En este caso vamos a ver OVR Para poder mostrarte como podrías ganar dinero Gracias al metaverso Aquí puedes ver la página oficial de OVR Tienes distintas opciones Pero nos vamos a centrar en la parte de OVR Land Que son las parcelas Esto es como hacer un poco de real estate En el mundo real Pero en el metaverso Si tú tienes ciertas parcelas Ciertos terrenos Ahí tú vas a poder construir edificios Ahí tú vas a poder alquilar el terreno Y ganar dinero con eso Ahí tú vas a poder poner anuncios En tu metaverso En tu terreno Donde haya compañías Que se quieran anunciar Tú imagínate que por ejemplo Compras una parcela Acerca del campo Del Barça Del FC Barcelona Que es el Camp Nou Entonces tú te irás directamente A OVR Land Y te pondrás aquí A buscar Como puedes ver Hay parcelas a nivel mundial Tú puedes ver esto A nivel de todo el mundo Y si buscas aquí por ejemplo Camp Nou Que es específicamente La ubicación Donde nosotros Querríamos comprar una parcela Pues podrás ver Que hay muchas parcelas Que ya están agotadas Porque la gente Ha corrido rápido Y puedes ver Que todas estas parcelas Están agotadas Ahora Si yo quisiese comprar Una cerca Lo que sucedería Es que yo podría poner Publicidad En cualquier parcela En cualquier terreno Que sea de mi propiedad Imagínate que una empresa grande Se quiera anunciar Pues yo podré Cobrarle dinero A Twitter A Facebook A Nike A cualquier empresa Que quiera anunciarse Y ponen anuncios En esa parcela Que yo tengo Porque es de mi propiedad Es mi terreno Es como la vida real Pues lo mismo pasa En el metaverso Otro aspecto fundamental Para recalcar del metaverso Es la interoperabilidad Este nombre Que parece un poco Tan complicado De decir Es algo tan simple Como puede ser Que estés conectado Porque van a haber Distintos metaversos Van a haber Distintos universos Y al final Esto no deja de ser Una réplica De la vida real Donde cada uno Puede crear su universo Y cada uno Puede ir creando Sus objetos Puede ir haciendo La vida En el metaverso Como si fuese La vida real Ir de compras Ir a un concierto Hacer todo lo que hacemos En el día a día Pero en el metaverso Entonces la interoperabilidad Para lo que va a servir Es que si tú estás En un metaverso Y te vas A otro metaverso Te vas como A otro universo Estén conectados Y tú sigas siendo El mismo avatar Sigas teniendo La misma ropa Sigas teniendo Pues los mismos objetos Y puedas hacer Lo mismo que hacías En el anterior metaverso Al final Para ponértelo simple Esto es como si tú Estas por ejemplo En internet Y dentro de internet Pues tienes google chrome Tienes brave Tienes safari Tienes internet explorer Hay distintos navegadores Ok pues Aquí sería un poco lo mismo Es como si tú por ejemplo Estás en google chrome En el navegador Y dentro del navegador Pues tú tienes amazon Tienes airbnb Tienes canon Tienes nike Y tienes distintas páginas webs De acuerdo Tú puedes acceder A través de un navegador A distintos sitios Pues esto con el metaverso Va a ser exactamente lo mismo Es decir Tú estarás En un mundo Estarás con tu avatar Y tú puedas ir accediendo A distintos sitios Y por eso es importante Que estén conectados Entre sí Algo importante Que tienes que saber Es que facebook Ya ha lanzado Para que tú te puedas reunir En esta realidad virtual En el metaverso Como si estuvieses En una clase Como si estuvieses En una oficina Lanzando Horizon workrooms Esto básicamente Lo vas a poder usar Si tienes las gafas Oculus Que son como las gafas De realidad virtual Y con estas gafas Tú vas a poder entrar Dentro del metaverso Como lo puedes ver aquí Con distintos avatares Y tú podrás hacer Tu blog de notas Y podrás tener tus reuniones Dentro del mismo metaverso Entonces si tú te vas A esta página Vas a poder ver Oculus.com Barra workrooms Vas a poder ver Todos los detalles Y como tú ya puedes Estar haciendo estas reuniones Si tienes las gafas De realidad virtual Entonces algo muy curioso Como está avanzando Todo el mundo Y como es importante Que sepas todos los detalles Para estar avanzado Y sobre todo Llegar antes que el resto Además es importante Que sepas que ya hay Videojuegos Que tú puedes estar jugando En realidad virtual De hecho si te vas A la página de Oculus Puedes ver estos juegos Que tú ya podrías estar jugando Con las gafas Hay videojuegos de todo tipo De golf De boxeo De acción De aventura Puedes ver los más populares Los que más se están vendiendo Y realmente Este es un mundo Súper interesante Que tú puedes estar aprovechando Además ahora mismo Te voy a enseñar Cómo puedes estar ganando dinero Con el metaverso Gracias a invertir En un índice Que reúne Todas las criptomonedas Que están más en tendencia Relacionadas con el metaverso No hace falta Que inviertas Por separado Sino que hay un índice Donde tú invirtiendo En ese índice Inviertes en todas las criptomonedas A la vez Y eso lo que hace Es que si sube En la tendencia Del metaverso Tú también vayas a ganar con eso Pero si baja Y la gente pierde el interés Con el metaverso Cosa que es bastante complicado Pero Si baja Lo que va a suceder Es que tú vas a estar teniendo pérdidas Acuérdate Que tú solo ganas o pierdes Cuando vendes Esa criptomoneda O ese índice Que acabas de comprar Si no vendes Nunca vas a tener ganancia o pérdida Porque aunque se te refleje Que vas ganando o perdiendo Hasta que le das al botón de vender No estás teniendo Esa pérdida o beneficio Vamos a ver Cómo es este índice Para esto vamos a ir a CoinMarketCap Vamos a darle a Metaverse Index Y aquí podemos ver El índice Del metaverso Es interesante saber Cómo invirtiendo en este índice Inviertes en varias criptomonedas Que tienen que ver con el metaverso A la vez De hecho tú puedes ir A la página De Token Sets Y aquí directamente Vas a poder ver En qué criptomonedas Estarás invirtiendo Cuando inviertas En este índice Entonces aquí le vamos a dar A Entiendo los riesgos Y aquí puedes ver Que el Metaverse Index Está compuesto por Illubium De Centraland Axie Infinity Sandbox Engine Rally Waxe Audios Y todas estas criptomonedas Que podemos ver por aquí Algo muy interesante Es que vas a estar invirtiendo En varias criptomonedas Y tienes un porcentaje Que se invierte En cada criptomoneda En específico Por ejemplo En Illubium Se está invirtiendo Un 18% Del índice total Imagínate tú has metido 100 dólares Al índice Pues estarán yendo 18 dólares Para Illubium Para Axie Infinity Estaría yendo 14% Que serían 14 dólares Para Sandbox 13% Que serían 13 dólares Esto lo que quiere decir Es que esos 100 dólares Que tú tienes en el índice Dependiendo de la fluctuación De la criptomoneda u otra Ganarás más O ganarás menos En porcentaje Lo que tengas Invertido en el índice Y lo que el índice Tenga en porcentaje Para darte a ti de beneficio Es algo muy simple Y al final Es interesante ver Como la volatilidad No te va a afectar tanto Hay algo muy interesante Que tienes que saber Y es que en el metaverso Como en la vida real La gente pues va a llevar Sus vestidos Va a llevar sus pantalones Va a llevar de repente Sus collares Sus pulseritas Y todo esto Se va a estar comprando Dentro del metaverso Y tú lo puedes fabricar Para que otras personas Te puedan comprar Estos artículos Porque al final Cada uno va a personalizar Su avatar Y todo eso va a tener Un coste A día de hoy Ya hay personas Que están ganando Bastante dinero Con el metaverso Gracias a sus trabajos De hecho Podemos ir a Fiverr Que es una plataforma Que te permite Poner tus trabajos A disposición de los demás Y ser freelancer Es muy interesante Ver como por ejemplo Puedes ver que hay Más de 2400 servicios Disponibles Para el metaverso De personas freelancers Que están haciendo Sus diseños Están haciendo sus casas Están haciendo sus mundos Para el metaverso De hecho aquí podemos ver Por ejemplo Construiré tu casa El metaverso Arquitectura NFT 5 estrellas 12 valoraciones 258 euros Por cada persona Que le vaya a construir Una casa Por ejemplo Por cada casa Hecha Por ejemplo Otro también Construiré tu casa Metaverso Arquitectura NFT Modelado 3D A partir de 92 euros Diseñaré tu tierra En metaverso Sandbox 461 euros Y como puedes ver Ya hay personas Que han pagado Y han comprado Para poder tener Estas cosas Desarrollaré tu metaverso En mundos Horizonte 461 euros Crearé arte ambiental En 3D Mundo de arte Metaverso En 3D 9 euros Puedes ver como Haré un juego De metaverso Un juego NFT En 3D 460 euros Entonces tú puedes Venir aquí Y decir Oye Yo voy a aprender Porque también te garantizo En Youtube Hay muchos tutoriales Gratis Donde puedes aprender Cómo poder hacer Pues de repente Un mundo NFT Cómo puedes hacer Una joya Para el metaverso Todo eso está en Youtube Gratis Solamente tienes que buscar Un poquito Informarte Y tener una destreza Una habilidad Que vayas aprendiendo Y ahora que mucha gente No sabrá cómo hacerlo Te van a pagar por ello Y como puedes ver Aquí hay personas Que están ganando dinero Gracias a ello A ciertas habilidades Que han ido aprendiendo Porque todo esto Es muy nuevo Entonces al final Eres pionero Y cuando mucha gente Quiere algo Y muy poca gente Sabe hacerlo Al final Se te paga mucho más Por ello Mira por ejemplo Aquí te dicen Ayudará que tu marca Crezca a través de NFTs Y del metaverso Entonces imagínate Que tú tienes una marca personal Un negocio Que quieres expandir Hay personas Que ya son Marqueteros Y que hacen marketing Dentro del metaverso Y te ayudarán A expandir la marca Por todo el metaverso Con tus NFTs Para que la gente Lo pueda ver Dentro del metaverso Entonces Es muy interesante Ver como este mundo Va a ir evolucionando Pero me gustaría saber Si a ti es algo Que te gusta O es algo Que quizás Estás más en contra ¿Qué piensas del metaverso? Me encantaría saberlo Por los comentarios Porque al final Es un mundo Muy interesante Pero tiene sus ventajas Y desventajas a la vez Yo personalmente Me reservo mi opinión Para otro vídeo Dale un like Si quieres que Más adelante Te diga un poco Lo que pienso Del metaverso De los NFTs Las ventajas Desventajas Podría hacer un vídeo De eso también Pero me encantaría Que me dejes tu opinión Y bueno Saber si te gustaría Que hiciese ese vídeo Porque al final A mi me encanta Crear este contenido Para vosotros Para ir avanzando El canal de Youtube Sigue creciendo a diario Estoy muy contento Y agradecido Con todos vosotros Porque todo esto Sin vosotros No sería posible Así que Gracias por eso Un buen like Me ayuda muchísimo Suscríbete Para no perderse Ningún vídeo De NFTs De metaverso De finanzas De actualidad De distintos temas Que vamos tocando En este canal Y vamos abriendo Ciertas secciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Gracias por verlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Chau Chau